Música Bueno señores, regresamos en su programa El Calentón de Herrera Bueno señores, nosotros podemos decir que tenemos poder Poder en decir que hoy nosotros hicimos una demanda Dimos la demanda a un joven que la estaba prendiendo feamente Y tuvimos que meter una presión para que pueda venir al Calentón de Herrera Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso Coño se me olvidó donde era, pero está todo Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso El chamaco RD en el Calentón de Herrera Coño, bienvenido hermano, gracias Gracias por venir, porque si no hubiera venido Había tenido pila de problemas con uno hoy aquí Porque ya yo estaba que la abogada del Calentón de Herrera Estaba decidida a llevarte la notificación Para que asiste a la fiscalía No, pero dime tú, con la bendición de Dios Estamos aquí, estamos aquí por lo menos cumpliendo No entiendes, porque de abajo es de abajo y estamos la labor Lo importante es que estamos por acá en la cuna y nogada Ya Chavaco RD, cuéntanos un poco de tu comienzo en la música Te conocimos con un video Viral Que se hizo viral de John Zeta, ¿no verdad? Estoy bien ahí, estoy bien ahí Ahí va bien, va bien Con John Zeta Y de ahí, te ha dado a conocer a nivel de la música urbana Vemos muchos artistas de respeto Rochi, Tibigún, lo que te puedo mencionar Algunos más que se ve que ¿Cuántos más? Algunos más ¿Cuántos más? No, tú estás 80, dime tú Tú estás 80, dime tú Pero, artistas reconocidos Te están dando los osquelos Que cuentan un poco de ti Señor director, póngale a la cámara de una vez En verdad, en verdad, esto sin tu tía Tú sabes que esto no lo estás haciendo a pulmón, de corazón El chaman que inició su proyecto fue hace un año, ¿me entiendes? Con mi proyecto Nueva Era Que fue un proyecto que no se sintió, se sintió en el barrio Y ahí fue cuando llegó el hombre La bendición de Dios, la cuna y nogada John Zeta John Zeta Tú supiste ¿Cómo fue que tú Tú no tuviste vergüenza De llegar a John Zeta O tuvien que empujar para que tú fueras Dale, dale O tú estabas como que lo que ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa vuelta? Fau, 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 bárbaro, en verdad Ese tipo estaba parada en la jispeta, muchacho Porque es el lógico nacional Y yo estoy ahí, tú sabes, fau En una y nogada, joseando el festivo Sí, sí, sí No joseador al fin Y cuando yo veo el tipo, me dice un guardia Chamaco, ahí está Él no sabía ni quién era Cuando yo le di pa' allá, muchacho Esa es la inteligencia Que va el tipo Me saluda a todos Me dice, déjame de tu Instagram Porque en verdad En verdad Pa' mí no existen dos Como John Zeta en el mundo Humilde así ¿No entiendes? Yo llegué a donde él Y él no me permitió Que yo saque mi teléfono Y él mismo me lo cogió Hizo un video en mi Instagram Y me dijo, está duro, cabrón Va pa' 10k Y ahí fue que yo le dije Déjame suéltate el verso Y el verso ya cuenta Con más de tres millones en YouTube Le llega Y tres millones en TikTok Y viene Jaime de Bopatiño Con la bendición de Dios Al tiempo de Dios ¿Me entiendes? Claro ¿Cómo, cómo me excusen, señores? Que yo lo voy a sustentar No, 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 no Claro, no, no, no Claro, porque yo estoy desesperado Estoy desesperado Por, 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 por Pero Tú sabes, tengo que Ganar un poco de tiempo contigo Porque después yo no me voy a dejar hablar Después tengo yo que interrumpir A mí no me voy a interrumpir Exacto Y yo no me voy a interrumpir la gente Tú sabes lo que tú tienes en tus manos Ya, ¿no, verdad? Manager No, no, no En tus manos Tu potencia De tu talento ¿Cómo está la plataforma digital contigo? Ya, tú tienes alguna gente Que te está Manejándose aparte O que lo cagas un poco ¿Qué es lo que con eso? No, en verdad En verdad El chabaco no va a tener problema por eso Porque dime tú Yo tengo un equipo demasiado táctico Yo no puedo andar firmando papel a lo loco Ya Será para que me jengue la cabeza Los tigres míos Dime tú Ya que el líder está hablando de redes Vimos en los últimos días Que el YouTube Fue como que se te perdió tu teléfono Y te lo hackean el YouTube Háblame de eso ¿Qué fue lo que pasó con el YouTube? En verdad Eso fue una alguna inugada Que me pasó Muchachos Yo caí Y los policías Tú sabes Me mandan el teléfono Tú sabes Como usted está ahí Últimamente La delincuencia Uno está bajando Por un mejor futuro Cuando le enseñó mi cédula Todo Altita Todo Para eso Mi celular no quería aparecer ni nada Cuando veo que en mi canal de YouTube Tú me Como que me archivan Todos los videos Me estaban pidiendo dinero Te vengo un hablo con esa gente ¿Me entiendes? Para que me devuelvan los míos En verdad no me cobran ni un peso Porque no te voy a decir que me cobran Me devolvían los míos Porque ven que lo uno Lo que un fajador Y no te hicieron ningún daño O sea No te has tomado ningún video No No me hicieron ningún tipo de daño El único daño fue que Tú sabes Cuando los videos se ponen privados Duran como dos o tres días Para aparecer todos los comentarios Lo único Cuando viste Se llama el menor John Z John Z Andaba a patear un pan de baile Andaba como el anda siempre Con una funda de baile Yo no te digo ni nada Pero en ese momento No estábamos en eso Estábamos en el proyecto Vamos a ponerle la baile Yo que te estoy llevando suave Mira como te te tiras de una vez Pues Va a querer el brep Para decirte Yo sé que estás así Y anda con sus amigos Y tú ya robas Sí, sí, sí Primeramente Dime tú Con tu permiso Quiero aprovechar este momento También para Pedirle a Dios Por el momento que está pasando John Z Ahora mismo Que la gloria sea de Dios Y que se recupere todo Y que se arregle todo En su vida personal Y vamos a darle con proyecto Z Que República Dominicana Espera eso Vos Patiño Y vamos a darle fuego Un aplauso Señora Vamos a pasar John Z Y que señor Ya que Nuestro amigo hizo La Edición Que pidió Para la salud También nosotros unimos El Calentón de Herrera También unimos Al mejoramiento De Dios Y que yo ya sabe Que no se puede ahora Porque tiene algunos compromisos Con algunos jóvenes De Herrera También De hacer algunos proyectos Venideros Y esperamos la pronto Recuperación Háblanos ahora mismo Que vemos Detrás de cámara Un video Cuéntanos ese video Ese tema Tú sales en ese tema El primero Tú eres que hable el tema Yo soy que hable el tema El psicópata El 70 para el mundo No hay fallo ¿Cómo se dio eso? ¿Qué es lo que? ¿Cómo se dio esa huella? Eso se dio por vía de FJ49 Tú sabes que el socio Tontón 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 es de uno Un par de tigres más Y al fin y al cabo Nos dimos cuenta Que no hay nada Nadie es unido La vuelta está unido Unidos somos más Le llegamos más lejos ¿Y quiénes están ahí En ese disco? Ese proyecto cuenta Con la participación De este señor Que usted ve aquí Este servidor Tontón 80 El Almanza Carlos King Fama Young Fama Niño Malo FJ49 El organizador Un tío de tigres Psicópata Que están metiendo manos Jeover Heifel Estos tigres tan duros En verdad Le llegan Están metiendo manos ¿Y para qué metiste Dédica a Fama Young? ¿Fama Young no es música? No En verdad Fama Young está pasando Por una situación Hace como 5 días Él le murió a su madre Coño Él asistió a ese video Ya por no quedar Le mal al chamaco Me entiende Pero Hay que apoyarlo Siempre en cuanto Ten música Hugo más se detiene Fama Young De compañero Sentimiento No te voy a mandar fuego Hoy porque sabemos Que tú estás dolorido Te da mucha ansiedad Para otro Para otra ocasión Pero La tiene conmigo Fama Young Fama Young Fama Young Fama Young ¿Qué te ha parecido Tu proyecto? Lo veo muy bonito Lo veo mucho trabajo Lo veo Que realmente está enfocado ¿Tú qué te ha parecido Para ti? Yo te voy a montar La verdad La alguna inugada Me ha salido Más de lo que yo he esperado Porque me entiende Uno nació sin nada Y estamos aquí con todo Ya uno por lo menos Cuenta con 15.500 Suscriptores en YouTube Que vamos por todo Menos de cuatro meses Dime tú Yo había soltado temas Pero yo me quedé sorprendido Y diario Pa' en divi Pa' en divi Digo la bendición Sea de Dios ¿Me entiendes? Sí, porque tú Como que te paraste Un poco de tiempo Tuve una baja musical Tuve una baja musical No te vi muy activo Eh, tú puedes preguntar Porque no, no, no No, pero no Ah, pero si No, no Derrumpe Derrumpe No, pero ya ¿Se va a quedar con él? No, seguro No, claro Dale, dale Dale, dale Bueno, chamaco Háblame del proyecto vos, Pati Yo veo que este es uno De los mejores proyectos Ese proyecto Es la psicopatada Que está de verdad En verdad Eso va para 70k Con la bendición de Dios Ese proyecto se dio De mano de la Kato King ¿Me entiendes? Orgánico Orgánico Todo orgánico No pullaste No pullaste Muchacho ¿Y qué yo hago pullando? Guadaña a Miguel Arlegui Tú que está tan orgánico ¿Qué tiempo tú tienes, chamaco R de la música? ¿Y cuáles son Tus 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 inspiraciones ¿De quién viene? Bueno, mis inspiraciones Vienen de De gente en verdad Que tú Cirujano Esa gente Pues tú sabes Que uno es más calle Más ámbito calle Y que muchachada ¿Me entiendes? Uno comenzó la música Por vía de Plas La sustancia Fue Ultia Mega Music Un día yo estaba Tú sabes En el callejón Plantado en Tenta Y Plas Fue en hacer un video Con Bellaco Y los Tigres Y vi al loco ahí Fue el primero en dar la mano Eso no se olvida Yo posta no con John Z Con Anuel Con Daddy Yankee Y fue Plas El primero en hacer Algunas y Nugades Y siempre que tengo Un post Una vaina Me lo apoya En la página Ultia Mega Music Chao O sea, más corredero Los tuyos Nada más Tú te ¿Cuál es el fuerte tuyo? Tú no puedes tirar Una provisión Un verso Ahí bacano Para que él vea Cuál es fuerte tuyo Mira con el fuerte mío Bajando por el 70 Mocas por los huideros La calle Fue mi nación La música Mi moquitero Desde que me despierto Le echo mano A mi chipero Paindemos el 115 Porque el que pone La caldero Caliente Paraguenta Con el cuello 25 Abajo el puente La globo Con 17 Dispuesto Que me canten 20 Tú no conoces De mí Mucho menos De mi expediente Delictivo Fuenamos después De las dos Y nos dejamos Testigo No confío Porque en la calle No hay amigo Abrazo Abrazo Tú no querías 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 Vamos a soltar Para el de ver Su empare Déme contado Que yo no me liquide Eso cuarto Ni nada Entonces Tú vives Sacate Y tanto a uno Que yo El Z que esto Que aquello Ahora te voy a dar A ti Con la sotanera Que no se devuelve Ay, 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 ay Atención Dale Mira la cámara Ahí Ponme la cámara A la cuna inugada Ya, mira Estaba en la calle Estaba en una cuna inugada Que me estaba llevando Quien mete Entonces ¿Cómo te hubiera Que yo viniera Y que a gente De vista Y vaina Y ahora Tú me entiendes A uno Llevan de eso Dios Me entiende Porque no podemos Meter ese pájaro malo Entonces Tú estás mintiendo Que yo no te di Cuatro Entonces No Tú estás mintiendo Nunca he dicho Que usted no me ha dado dinero Usted me dio el dinero Pero vamos a ver Que pasó Con esos cuartos ¿Me entiende? Pues dime tú ¿Dónde fue que cogiste? Te fuiste con una mala Te fuiste Te activaron Las mujeres Te vieron Y te fuiste Con dos malas Por ahí Ahora entonces Yo te cuento Esos cuartos Muchachos Una venezolana Y un whisky Ay, mi madre Y hablas bonita Ay, mi madre Hasta el sol de hoy Fue Sí, que le te evita mejor Eso hace como dos meses Dos, verdad Dos meses Oye Tiene un menor psicópata Tú aquí El movimiento De alto nuevo Chama Una pregunta Antes de Está frío Chamaquito De alto nuevo El día ¿Cuáles son los dos siguientes proyectos Que tú vas a sacar Solo tuyo? Si yo te enseño Por ahí viene Amaneció Solo en Mueca Ya le di modo Para afuera Y déjame De alto Una parte De eso Que solo tengo aquí Eso lo monté yo ayer Para que tú le llegues Eso es un demo Yo, chamaco Sí, está muy Lo que tú vas buscando Ve dándole tus redes sociales Para que yo te vaya buscando Pueden seguir Aún en la plataforma Digital El chamaco GD Tú pones John Setty Ahí te va a aparecer el chamaco Y no soy enganchado Ese es el apodo Ese es el apodo Ese es el hijo Ese es el apoyo Sí, si el chamaco de Ré Llega un ejemplo ahí Eso yo lo que vi ayer Eso va para la calle No se escucha Coño, pero tiene El día del amor y la amistad Yo le voy a hacer video a eso Tú sabes Pero yo no tengo tanto amor Tengo mucha amistad Tengo mucha amistad No amistad Porque me quieren quitar la amistad Ok, te quieren quitar la amistad ¿No estás comprometido? Llamo a un QRD La menor ¿Cómo te refluye a las menores? Una buena injugada Las menores quieren ser eso Pero de eso estoy quitado Oite, no estoy en eso La para de los paris Ahí me conté mingún Cuando el hombre baja de Europa Y al tiempo de Dios Estaba medio quitado Pero le vamos a dar duro la vaina Es mentira La vuelta es seguir siempre plantado Claro, claro Bueno, señores Nosotros personalmente Yo te agradezco Que haya venido El calentón de Herrera Algo que estaba previsto Ya hace mucho Con esa película Que tú me hiciste Hace mucho Tengo que más depresión Para que venga Tú sabes que personalmente Sabemos La clase de persona que tú eres Sabemos el potencial que tienes Creo que este es tu mejor momento Creo que te falta Este año completo De tú mantenerte pegado Ya salió el primer tema tuyo Como hay un artista conocido Vemos a Roche que está por ahí Veo mucha gente Veo mucha gente Que está apoyándote a ti Nosotros nos interesamos Muchos éxitos Y que siempre Humilde Con Dios con Dios O sea, tú humilde Trabajas tú Como te dije anteriormente Tú vayas De tu plataforma digital Que no te hagan Guarremate con eso Tú sabes Que tú sepas Que es lo que La gente Oye algo La gente no es loca La gente no es divina Con lo de uno Como pero hay mucha gente Hay mucha gente que ha divina No Hay mucha gente Hermano La gente no es divina Te estoy diciendo Esa es una tormenta Recuerda tú Que donde están los cuartos No es digital Entienden Lo digital Y la gente Por la plata vale el mono Exactamente Entonces tú vas a tener Una gente ahorita al lado Que si está todo Lo tuyo por ahí Lo digital por ahí Que vamos a un mazo Y a donde chila Pero yo te digo que Ya tú dices que El tema tuyo Tiene cuánto acá tiene ya El tema El primer tema Guopateño Para 68 68k 68.000k Va Va Falta como 200 visitas Exacto Entonces En Spotify ¿Cómo tú estás? Oh Pero yo nomás tengo Ese solo tema En Spotify ¿Cuándo tienes Spotify? Y tiene mil y pico De oyente mensual Como 1200 1200 1200 Pero se está aprendiendo Ya tú tienes Un par de pesos ahí Tú calculas Tienes un par de pesos En lo digital ya Entonces Tienes que trabajar Lo digital No te puedes dormir Con esa parte En eso yo tengo La que toquen Hace música Hace música Ahora música Por un tubo que viene Le llega A mí una vaina Psicopata Con el menor De Yomel Wilber Sofoque ¿Me entiende? ¿Con quién tú no grabarías Del género urbano En estos momentos Que tú no grabas Con ese tipo? No digas que no Que tú grabas con todo Que tú estés música ¿Con quién tú no grabarías Del género urbano A nivel Del género urbano Del país? En verdad Yo no tengo contrarios Ni nada No te metas profundo No me voy a meter profundo Ni nada Te vas a meter profundo Tú ahora En la pampara Aprender ¿Cómo dice el loco? Tú estás Ya se perdió el valor Pero yo no le contesto No quiero tu compañía No me sirve Ni un quinteto Me presumen de sonido Pero me le quedo quieto Pa' hacerlo como lo hago Métete lo que me meto Tú fuma marihuanita Y yo que casi me inyecto Entonces tú eres De los bañaperros O de los traditores Yo no tengo clan Yo lo que ando En mi diligencia Le llega Buscándome lo mío No ando haciendo lío Ni nada Música por un tubo Mañana me puede llamar fulano Y yo voy allá Simplemente Siempre y cuando Se me venden mis expertos Yo le venden el del Si usted me falta Usted sabe que yo soy malo Tú no tienes bando Yo no tengo bando Mi diligencia Porque no me quedo Queda siendo pobre Ni un miserable Superación mental Después que el chamaquito Esté en alto En alto Entonces él se define De qué bando es No Mira, mira Por ahora el bando es mío Lame el bloque es mío 70-70 Y ya Y música por un tubo A tirar música y video Y tú el que está apoyando A uno en verdad Muchas gracias Me entiendes La guiadece Porque en verdad Uno no tiene Una ayuda Lo de uno es Pulmón Y lo que ahorita De uno Que son amigos De uno es de cero Que cualquier cosa Me meta en la mano No me entiendes Yo no tengo Ni un vaqueo Ni un tío Ni nada Chama Corredé ¿Con quién Te gustaría Tirar un tema? Que tú lo tienes ahí Porque tú tienes Un artista único ahí Con fulano de tal Fulano de tal Y yo tiramos una vaina Y ese va a ser El boom Pero que yo eso No hay que decirlo Con John C Que hay que tirar A vos patiño Le llega Pero en verdad A mí me gustaría Montar una vaina Con el guay Le llega Al guay Sí, pero Tú montar una vaina Con el guay Yo creo que se va a hacer Pero el guay Te da falo Y te da mención No hablas con él No hablas con él No hablas con él Mira Si eres tú Estás cerca de esa gente Y tú hablas con ese tipo de personas Yo estaba cerca Con medio movimiento No es que tú Me de un line Y que me dejes un comentario Es que tú Del apoyo de verdad Mándale Oye ¿Qué vamos a hacer? Mándale un mensaje Se lo voy a mandar directo Yo tengo aquí Yo lo voy a mandar directo Se lo voy a mandar directo Ema Lo voy a buscar Para que se lo mande directo El mensaje Esto es vivo, señores Este es de los guay Guardo Calle Muchos respetos para él Pero a quién de está Dale Guardo Calle Espérate Para hacerle un meditito Una vez Para que él vea Uy, creo que tiene El celular Ahora se ha empantado Deja que yo me pegue Que te voy a poner una Con ahí no cada vez Guardo Calle Te va a mandar un mensaje Estamos aquí Desde el calentón de Herrera Te va a presentar El menor El chamaquito Que te va a mandar un mensaje Guardo Calle Sabe Porque él me conoce Me tiene que hablar mucho El menor de John Z Me gusta el mundo Una vaina con el guay Al tiempo de Dios Pero también Voy a partir con la sádica Que es altita de él ¿Me entiendes? La sádica Que allá está duro En verdad Y vamos a ser Par de cinco patadas Música Por un tubo ¿Vos me entiendes? No, tú ya No, no, no Mándese lo que se vea que lo mandaste Espérate Espérate Mándalo 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 Espérate que suba Espérate que suba Espérate 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 que suba pero que suba sube el vídeo que suba y ya llegó ya dale que no está haciendo señas que nos dio un espacio porque venía porque venía han llegado pares de gente no tengo la mentira lo mismo que de un consagro nuevo talento no se dejen envolver de gente no ande en esa si usted puede botar dos sacos de basura diario y guardarlo para usted que haga un tema pero que sea suyo ese tema con su esfuerzo y no que venga a otro para igual yo le diga ven montate aquí si mañana la vuelta de otra te venden una película yo no ando en gente por eso yo nunca tenía manejo gente se me han acercado yo mejor me le ha alejado dicen fulano es real o no es que ese es mi sistema porque tú me pinta una película y con cuánto más de mañana el consejo que le tengo a los nuevos talentos para mí mismo que soy nuevo talento que no se dejen llevar de la fama que no se te suba la batuta a la cabeza me entiende porque estamos aquí tú no sabes de mañana hoy tú te puede poner número uno pero tú no puede ser número uno más nunca me entiende este la tómbula no te detenga música cuando la fe estable el milagro se vuelve inevitable y te me llamamos a correr de un mensaje a los jóvenes que la policía está acabando un mensaje a los jóvenes a los jóvenes no mire abinader ya yo voté mi por usted usted no me va a ver votando por usted en el 2024 porque ya yo lo que estoy cansado me está llevando el diablo no hay empleo no hay nada están atacando la gente uno se pone una vainita lo que sea tiene que andar asustado con lo de uno me entiende eso es lo que tiene la gente lleno de odio uno a veces no que se delincuente haciendo música no pasó un vídeo te mandan 70 dt pero te cogen los cuartos me tienen alto la policía y abinader y todo el mundo ya eso es lo que tú querías por eso te moviste le hiciste un bidito a él para que hablara mal de abinader se lo dijiste se lo dijiste lo que no hablamos de esto hablamos de música el programa de música política y de todo pero el templo el terremoto por ahí y eso da pena eso es un terremoto que pasó por ahí por la torquilla y si eso eso acabó y felicidades para de brujen mejor anotador de la nba de brujen así el chamanguito rd creo que ya ustedes saben lo que ustedes digan fue un placer está aquí en la cabina compartir con la gente de negociar el fm le llega calentón de adera el movimiento de datos nuevos sólo movimiento le llega en la unión está la fuerza a la vuelta no detenerse y tengo aclarar lo tuyo que no tiene el problema porque no entiendes a que una inugada tú le llega yo no cogí eso cuarto digo los cuartos yo lo gasté en la cura inugada los señores del sector el sector dime tus 70 que hay en la casa que el cristo rey también el bloque mío está caliente hay muchos delincuentes de noche del bloque tuyo de ya de cristo rey cuál es el menor que tenga bajado talento ahora mismo que tú estás viendo porque que tú lo está viendo que están haciendo su trabajo tuvo mucho en alguno que tú que tú entiendes que está trabajando donati mentolado hasta amarillo está pegado menor que sube o con uno le llega ángel paz soltó un tema hoy con jomel también salgo en ese vídeo el mismo almanza al par de tigres que están trabajando duro fama niño malo carlos king son tigres que no tienen descanso que cuando yo le llegue la oportunidad y la carretilla es tuyo hermano pero ese tipo viene con el hincho ahora la cajetilla filtro del hincho este un solo movimiento ahora es por españa tengamos los estados unidos españa puerto rico los únicos menores que le dan nota a los españoles a los boris la cajetilla 37 y el chamaco después nadie le anota los boris que así por así la carga a la carretera deseamos deseamos que tiene mucho también la carretilla hola que se activa que se activa que se ponga un activo como un chamaquito de redes no está todo el parlamento de diligencia en verdad tus redes sociales un mensaje de la juventud que viene ahora me dicen diego gatillo de la piscina guaricano siri representó diego gatillo tu canta también dime danos preview cómo te fue en el vídeo cómo te sentiste cuál fue la emoción o manito dime tú primeramente gracias a dios por todo porque estamos aquí esto fue un placer estar aquí con ustedes un gusto la unión hace la fuerza el chamaco rd mi hermano hoy el vídeo me dio el break un pana del bloque yo estaba en casa me frenó allá y me dijo que lo que el guaba frena para el bloque y de necesitar menciona con nombre de todo el mundo y si dices gracias por el apoyo que me hiciste medio ven que el guaba frena para el bloque dale ve en un vídeo digo por si el guabo vamos a darle un poco con el beso que le diste ahí porque no el modelo del vídeo modelo oficial el modelo oficial de la ropa pueden buscarlo que está activo fue yo con dios ya ustedes saben la vuelta de dios el chamaco diego gatillo eso menos artista siempre lo que le gusta anda haciendo lío me entiendo el chamaco de la vuelta tú supiste después hay una con una enugada de arra pues ya todo el mundo apoyen ahora no se queden en 0880 fue una para la neutra el fm no anden poniendo huevos ya espera que esa gente se vayan a mirar feo y que para que apoyen ahora pues yo creo que hay gente de reno no apoyan ni de como así como así como así como yo no he visto a cali 8 no he visto a bellaco no he visto a clandestinos clandestinos ter amigos míos son todos amigos míos me entiende pero esto era si ustedes no apoyan su gente no lo va a apoyar a nadie tengo que venir yo no ando en esa yo no faltó un par de dos que están pegados que no puede llegar en todo yo ya ustedes vende una película que usted humilde yo se la caigo hasta ahora haga la realidad y apoye a la gente suya me entiende que nadie anda poniendo huevos ni nadie usted sabe que todo el mundo anda en el joseo ya estaba en el lodo como están ellos bueno fuertes ganaciones el chamaco es el viluquillado porque está viendo el calentón eso es de no sé yo que estoy mandando que mencione el nombre a mí nadie me está chinchando ni nada ni nada ni nada ni nada ni nada yo monto lo que me entiendo porque yo no me perico y no le da gente vista a poco entrevistado y vete a la primera entrevista a ti y nadie ve yo quién fue aquí no se hagan los los que apoyan su gente para terminar lo que ha terminado claro denme los nombres primero calentón de herrera el líder sabía el movimiento auto nuevo ya oye oye siempre tengo lo mismo y toquilla o los menores que son duros en el hotel tan parado no te hablo de auto nuevo que dejan gente tirado si te freno con la gente te dejan de cocotado no con puto no me asusto como te 8 no percuto siempre vestido de negro por eso paro de luto tengo gente que son mío y dicen que no me asusto no quieras saber cuando te me pongo de gusto siempre en la neutral uno nunca un site tú tienes todo lo tuyo pero nunca va de fall si todo chile con los poderes de que ilíne usted al meter la hierba que yo voy a buscar el philly cuando te quedan con el calentón de herrera que más dijo nuestra yo no digo que lo que pasa con calentón de herrera lo que pasa que se me olvidó calentón de herrera nunca se me quedó apoyen a su gente como semi glock que bajaron con la tola pero nunca disparó toquilla o al paso doblando esquinas tirando daos gente que están en la furis que paran de cocotado nada más siendo saco a muestras dicen que están pegados yo no vivo películas la película la tengo asemejado todo chile como 10 de pedida la última ya no le comentamos a pila los tigres que saben que no es de mani nada es la verdad ya tú sabes nos vemos el otro jueves señores en el calentón de herrera dale para allá y y y y y y ¡Suscríbete!